Bienvenidos amigos del canal, lo que hay que oír y es que Isabel Rávago cuestiona el por qué, o sea, se mete en la vida privada, que a mí me parece muy bien desde fuera, podemos en chascarrillos, podemos hablar entre amigos y tal, pero me parece curioso el zazca que le ha dado Sonsol y Jonega a Isabel Rávago, y es que he estado cuestionando de dónde está Antonio Abid Flores, que no está con su hijo, para empezar, para empezar, su hijo, a ver si lo entendemos, Isabel Rávago, es adulto, estudia, si cuando quiera trabajar, trabajará, en fin, es adulto, es autosuficiente, ya lo explicó Olga en Ahora Olga, ya lo explicó en más de una ocasión, que él va solo, se desplaza solo por los autobuses, que es una persona normal, que hace vida de adulto, y al ser adulto, independientemente de que tenga ciertos problemas, pero él puede llevar su vida, ¿vale? Y a lo que dice Isabel Rávago, ¿vale? De por qué está Olga encargándose de ese niño, que no es un niño, que es un adulto, insisto, donde debería estar Antonio Abid, Sonsol y Jonega le ha dado una guantá sin mano, y le ha dicho, es que es la que tiene que estar en la madre, le ha dado una guantá sin mano, tío, O sea, ha sido brutal el Zaskar, refiriéndose evidentemente a que Olga, como mujer de Antonio David, evidentemente como quiera Antonio David, como lo considera de su familia, para él es uno más, y lo va a dar todo por él, y lo ha dado todo siempre por él, demostrado ha quedado, Pero el Zaskar ha sido brutal, de que la que tendría que estar ahí es la madre, evidentemente si en algunos momentos no está Antonio David, como ya sabéis está trabajando, que no lo queréis ver como que está trabajando ciertos sectores, lo veis como que está haciendo el payaso pidiendo limosna, el problema lo tenéis vosotros, está trabajando, ganándose el pan para poder alimentar a su familia, el que no quiera verlo así, tiene un problema, es lo que hay, pero vamos, Bueno, el Zaskar ha sido monumental, me gustaría que lo comentaseis, como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo, saludo.